¡Gente! ¡Bienvenidos! Les gritaba en los oídos. Entonces, esta es la última clase, yo creo, yo espero. No, queda una más. Queda una en Rafaela, que es en vivo. Lograron que fuera en vivo. Esa es la Luita y la otra que jalan energía y jalan y me llevan. Entonces, miren que hay que moverme. Entonces, antes de la escuela que se viene, la escuela de ventas más... La mejor escuela de ventas que di en mi vida seguro va a ser. Así que, preparándonos, esta es la última... Están entrando más gente. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Estás, Michelle? Ahí está. Miki, te voy a poner de confitiona, si te puedo. ¿No? ¿Cancelar, no? Sí, vale. Te puse, te estaba poniendo al revés. Acá está, confitiona, por favor. Ahora sí, así me ayudás porque sigue entrando gente. Entonces, este es la última... Gracias, gracias, Miki. Esta es la última clase, antes de la mejor escuela del mundo mundial. Solo para 20 personas, justo son 23, así que... Podrían ser ustedes, pero no sé. No creo, ¿sí? La primera objeción a cualquier escuela... Esperen que voy a cambiar la internet. Voy a robar a otro vecino. Listo, robado. Entonces, la primera objeción que tenemos... ¿Qué son las objeciones? Ya entré en calor. La primera objeción que tenemos... Fíjense la que tienen ustedes, la que tengo yo. La que tienen ustedes cuando tienen que comprar algo. ¿Cuál es su objeción favorita? Vamos a empezar por ahí. Antes que ver lo que nos dicen los otros cuando queremos venderles. ¿Cuál es tu objeción favorita? Hay tres. Anótalas. El dinero, el tiempo y la salud. Esas son las tres objeciones que la gente usa, y vos también usas, usamos. Que son irrefutables. Si alguien dice, no tengo dinero, todo dice, nada, pobrecita, no puede tomar la escuela. No puede comprar el auto, no puede viajar porque no tiene dinero. Hola, Regi. Entonces, ¿cuál es tu excusa favorita, tu objeción favorita para empezar? Mirate vos, como comprador. Es no tengo dinero, es no tengo salud, es no tengo tiempo. ¿Cuál es? Cuéntenme. ¿Quién es aquí? La primera, la que más usan es no tengo dinero. Cuéntenme acá. La favorita de la mayoría. ¿Quién es? ¿Quiénes son los de la salud? No puedo, estoy enferma, estoy ingripada, estoy mal, no sé qué, mi cuerpo, lalá. ¿Habrá otro grupo? ¿Quiénes usan las tres? Hay gente que usa las tres. Es increíble porque te dice, no tengo dinero, no tengo tiempo. Todo va a decir. Las tres objeciones, ¿sí? O la objeción del tiempo. No puedo, no tengo tiempo, no sé con quién dejar los chicos. No me alcanza el tiempo, Ángeles, no puedo, tengo que trabajar. Tengo muchas cosas. Hola, Jessy. ¿Me vienen todos los Berisville? Porque estoy yendo para la zona donde estamos todos los Berisville. Que poblaremos el mundo, ¿sí? Ahora que nos juntamos todos, explota. Entonces son excusas. Son mentiras. Son mentiras. Que usamos nosotros. Tengo este pelito que no sé por qué quiere ir para allá. Las usamos y también las usan después nuestros clientes o prospectos con nosotros. Entonces, lo primero que vas a hacer es ver cuál es tu mentira favorita. ¿Por qué? Porque si querés de verdad hacer algo, y esto es lo primero que tenés que saber. Si querés hacer algo en la vida, no te va a importar el tiempo. No te va a importar el dinero. No te va a importar tu salud. Vas a hacerlo. Y vos lo sabés. Todas aquí, todos aquí. Los 30 y 30, ya 28. Somos dragones. Cuando se nos pone algo en la cabeza. Yo voy a tener ese auto. Yo voy a tener ese trabajo. Yo voy a tener esa novia. Ese novio. Ese amante. El segundo marido que quiero. No sé. Cada una sabrá. ¿Sí? O esa clase. Ese curso. O esa persona en mi cama. ¿Sí? Se te pone en la cabeza con lo poderosa que sos. Poderoso que sos. Creo que somos todas mujeres. O ese viaje al congreso. Lo que sea. Lo que sea que se te ponga en la cabeza. Y yo lo sé. Yo soy así. Y ustedes no creo que sean. Ahora estoy leyendo. No creo que sean diferentes que yo. Lo haces. No te importa nada. Metés una tarjeta. Pedís dinero prestado. Yo he escuchado a una persona. Era que estoy en un rubro inmobiliario. Que quería comprar una casa. Una casa que sale 250 mil dólares. Y ella tenía. Supónganse 100. Entonces. Yo le dije a la chica que le estaba asesorando. Le digo. Pregúntale si de verdad es la casa que quiere. Que consiga el dinero. O sea. No es tan difícil. Porque no podía. Y sí. Me dice. ¿Sabés qué? Le dije eso. Y consiguió el dinero prestado. Le prestaron también. Tomó un crédito. Y se tiene todo el dinero ya. Ella quería esa casa. Le dijo. Esa es mi casa. Bueno. Le digo. Conseguí el dinero. O sea. Fue mi única asesoría. Le dije. A la asesora. Una compañera mía. Le digo. Yo le diría que consiga el dinero. Si es la casa que ya se puso. Que esa es su casa. Que consiga los 150 mil dólares que le faltan. Los consiguió. ¿Cómo lo hizo? A mí no me corresponde saber si se endeudó o no se endeudó. Le digo. Eso es su tema. Si le pidió a la amiga, a la mamá, a la prima. Quería esa casa. Y fue. Y buscó el dinero. Y lo tiene. Una semana. Menos de una semana. Una semana. Sí. Pasó una semana que yo le di ese consejo. ¿Sí? Le dije. Decirle que consiga el dinero. No es tan difícil. A ver. Si ella lo quiere. Lo va a tener. Dice. Hay un libro que yo les recomiendo leer. En las que están en la escuela ya lo tienen que haber leído. Que se llama Vendes o Vendes. Así que es un libro fabuloso. Que si la persona. Lo tengo acá. Lo tengo en la compu. Si la persona quiere algo. Está dispuesta a cortarse el brazo, la pierna. Lo que sea. Porque está convencida que eso le va a dar determinada cosa en su vida que necesita. Si es una casa. Es la casa que siempre soñó. Y en ese lugar va a ser feliz. Y va a encontrar su pareja. Y va a tener hijos. Y va a tener un perro. Y un auto. Y yo qué sé qué cosa. Entonces está dispuesta a hacer lo que sea. Para tener eso. Y así con todo. Este autor que es buenísimo. Y espero que lean ese libro. Vendes o Vendes. Aquí les digo el autor. Lo tengo. Pero tengo el libro ahí. Y acá. Lo bajé también. Porque no me están dando el. El iPad. Se llenó de fotos y de videos. Cosas que solamente me pueden pasar a mí. Nada raro. Nada raro en mi universo. Tengo que llevarlo a limpiar porque está lleno. Gran Cardone es el autor. ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios en la vida? Vendes o Vendes. Entonces es un libro alucinante. Tiene muchos puntos de vista. Sí, cosas que pueden ver. Pero si vean. Ahora vamos a ver un poco el tema del precio. El tema del dinero. Que es una de las objeciones favoritas. Es mentira. La persona que quiere algo lo tiene. Entonces ustedes. Primero con ustedes mismas. Sean sinceras. Si yo quiero esto. Lo que sea. Este cuadernito. Si yo de verdad quiero esto. Y de verdad es valioso para mí. Lo voy a tener. Esta es la primera honestidad que tenés que tener con vos. Es mentira que no tenés el dinero. Es mentira. Entonces ya. Si vos sos honesta con vos. Podés después. Cuando tus futuros clientes. Tus compradores. Tus prospectos. Te dicen. No tengo el dinero. De decirle. Ah. No es para vos. Por ejemplo. Podés meterle el dedo en la llaga. Sí. Ay. No es para vos. Ay. No. Cierto. Es muy caro. No es para vos. ¿Sí? Ya está. Le metí el dedito. Mirá. Se ríe. ¿Sí? O. Podés decirle. Ok. Podés hacer muchas preguntas ahí. Porque la pregunta. Acuérdense que abre la energía. De si de verdad el tema es el dinero. O en verdad es que la persona no está convencida. Que lo que vos le estás ofreciendo. Es lo que ya está esperando. Y lo que ya necesita. Siempre es así. Si la persona duda. Por ejemplo. Si las personas dudan. Si entraron a la escuela mía de ventas. Puede ser que duden. ¿Será que el ángel les me va a enseñar lo que yo quiero? ¿Será que voy a vender o no? ¿Será que voy a aprender eso o no? Duda. Del valor. ¿Será que sí? ¿Será que voy a cambiar? No duda del dinero. El dinero lo va a conseguir. ¿Se lo va a pedir al marido? ¿Va a salir a robar? ¿Cómo sé? No lo va a tener. ¿Va a meter tres tarjetas? Yo lo he visto y yo lo he hecho. Pero si duda. Por eso tenemos que preguntarle. Yo muchas veces una persona me dice. Tengo un tema con el dinero. Le ofrezco algo más caro. Como dice este libro. Le digo. Ah, mira. Tengo algo más caro. Que quizás sea para vos. Tengo esto. Que sale dos mil. No sale mil. Y la persona entonces quizás ahí regula. Y dice. Ah, eso sí es lo que yo quería. Entonces no es el precio. Casi nunca es el precio. Anótenselo. Casi nunca es el precio. Alguna vez es el precio. Pero casi nunca es el precio. Es que la persona duda. De si eso que vos tenés. Es lo que de verdad. Le va a cambiar. Lo que ella cree que necesita cambiar. Si la persona no duda. Va a pagar lo que sea. Va a pegar a los amigos. Va a pagar lo que sea. No va a estar pensando en cómo. Va a decir. Eso lo quiero en mi vida. Entonces. Primera objeción. Cuando te dicen del dinero. Indaga si es el dinero. Si de verdad no tiene el dinero. No tiene acceso a eso. O en verdad. Lo que no estás convencida. De lo que vos estás ofreciendo. Es lo que ella quiere. Y quizá necesite otra cosa. Esa persona. Quizá necesita otra cosa totalmente diferente. Le puedes hacer preguntas. Yo le hago siempre preguntas. Y acá hay varias de las que les hice preguntas. Porque yo sé que el dinero no es el tema. ¿De verdad querés cambiar? ¿De verdad querés cambiar tus ventas? ¿De verdad querés? Yo qué sé. Lo que sea. Tener un auto nuevo. ¿De verdad querés ser rica? ¿De verdad querés saber sobre inversiones? Cualquier cosa. ¿De verdad? O sea. ¿De verdad querés? ¿O? ¿Y qué te gustan más? ¿Tus limitaciones? ¿O las posibilidades? Esta es una pregunta que yo les suelo hacer a muchos. ¿Te gusta más la limitación? ¿O la posibilidad? Porque amamos las limitaciones. Y una de las limitaciones que amamos es él. Porque imagínense acá todas tuviéramos el dinero que sea nueva vida para hacer lo que queramos. Seguimos tan libres y poderosas. Pero nos encanta decir que somos todo lo contrario. Esclavas, chiquitas, pequeñitas. Y fingimos que somos eso porque no somos eso. Amparadas en la excusa del dinero. Que nos viene fantástico. Y fingimos eso y nos creemos eso. Pero fingimos. Realmente ninguna acá de las que está conectada. Ninguna. No sé si hay algún ninguno. Se incluyan en ninguna. Es chiquitita. Ni poquito. Ni insuficiente. Entonces lo que trabajamos siempre en la escuela el primer mes es el valor. Porque si vos no ves tu valor. ¿Qué vas a vender? Si vos no te das cuenta que sos poderosa y que podés reconocer tus potencias. ¿Qué vas a vender? Siempre lo primero que vendés no es algo. Lo primero que vendés es a vos. Vos te estás vendiendo a vos misma. Así vendés lo que sea. Una casa, un cuaderno, una clase. ¿Pero te das cuenta cuál es tu valor? Si vos no te das cuenta cuál es tu valor. Creés que sos más o menos bueno. Sí, pero te juzgas. Y entonces no crees realmente en vos. Aunque podés decirlo. Entonces, claro. El dinero te viene perfecto. Como la excusa favorita. Como justito. Como no tengo el dinero, no hago nada. Y eso es una mentira atroz. Cuando las personas te dicen eso, le decís, ah, bueno. Ok. Le haces algunas preguntas. Le derribás la objeción con las preguntas. Y con tu presencia. Porque cuando vos sabés que es mentira que no tienen el dinero. La otra persona queda desnuda delante. Y es, me vio. Es mentira. Yo puedo conseguir el dinero. Yo puedo hacer lo que sea. Entonces, ese momento es feo. Porque imagínate que te lo hacen a vos. A mí me lo han hecho varias veces. Y ya está. Una vez que te lo hacen, ya te quedás desnuda del punto de vista. Porque es así. Es como que quedás desnuda sin la ropa. Igual, los puntos de vista que tenés caen. Y es, ok. Sí, sí puedo hacerlo. Pero no quiero. Ok. No querer no es lo mismo que no poder. Entonces, muchas veces yo digo esto. No quiero hacer tal cosa. Ah, ok, ok, ok. O sea, no es no puedo. Es no quiero. Eso es ser honesta y sincera conmigo. Y también tu cliente puede decir, sí, de verdad no quiero. La verdad que no es el momento. Ok. Ahí tiene la excusa del tiempo, ¿no? Entonces, pueden pararse en otra. Cuando se da cuenta, te larga la siguiente. No, ahora no tengo tiempo. No es el momento. Nunca es el momento. O justo me enfermé. O estoy en la cama. Ok. Entonces, puedes ir dándote cuenta cómo va jugando en todas sus objeciones. Y entonces, tu presencia puede derretirlas y derribarlas. Si vos estás convencida de verdad, de cuál es tu valor, de lo que estás ofreciendo. Y si le haces la pregunta, esas preguntitas ahí que son molestas, que son como que tocan lugarcito, ¿sí? Pero la primera que tenés que estar convencida sos vos. Si vos creés que tus clientes son pobres y no tienen dinero y que hay escasez de dinero, vas a transmitir eso. Ahora, si vos creés que hay dinero de sobra en el mundo, porque lo hay. Porque incluso este libro dice eso. Hay un capítulo que es sobre el dinero. Y les leo. A ver si se los puedo compartir o se los leo directamente. Si me dejas, a ver. Me dejas compartir. ¿Lo están viendo? Dice que sí. La rey. No hay escasez de dinero. Antes de pedir a tus clientes que gasten su dinero en ti, hay algo que debes saber al respecto. Millones de personas tienen la falsa impresión de que hay una especie de escasez de dinero. La verdad es que el dinero nos falta. Es más, ¡abunda! ¿Sabías que en el mundo hay tanto dinero que si se reuniera en un mismo sitio, todos podríamos conseguir cerca de mil millones de dólares, si lo quisiéramos pescar en una simple red? Mil millones de dólares. ¿Tienes una tajada? ¿Tienes tu tajada? Si no la tienes, dice, porque muchas no la tienen, no la tenemos. Esto se ve a que piensas en términos de trabajo arduos y límites, en lugar de términos de abundancia. Observa el océano Pacífico y ve la cantidad de energía que se acumula ahí. Pueden ver el Pacífico, el Atlántico, lo que quieran. El mar nunca se detiene. Dirígete a la orilla y saca cuantas cubetas de agua desees. ¿Crees que después de hacerlo el mar aún tendrá suficiente agua? Claro que sí. Este es el ejemplo del agua. Sacas agua y siempre hay. El dinero es igual. Sacas y siempre hay. Mira cuánto dinero hay en el mercado. Todos los días la gente compra casas, carros, cuenta de teléfono, comida, ropa. Hay una cantidad inagotable de dinero. Y cuando está a punto de terminarse se imprimen más billetes. Esto es la inflación. Se imprime dinero por todos lados. Sácate la idea de que en el mundo no hay suficiente dinero. Pues sí lo hay. Si comienzas a buscar la prosperidad y la abundancia te darás cuenta que realmente existen y están a tu alrededor. Entonces alerta. Si otros tienen problemas en conseguir tu dinero, tú también tendrás problemas en conseguir el de otros. Muchos de los mejores vendedores son las personas más generosas que he conocido en mi vida. Ellos no tienen miedo a gastar. No porque tengan mucho, sino porque saben que este sirve para usarse, no para poseerse. Y también lo saben y porque lo saben no tienen problemas en conseguirlo. Bueno, un pedacito normal les quería compartir. Después del libro la verdad que está bueno leerlo. Entonces, hay suficiente dinero. Anotátelo en una pared. Porque si vos tenés esa objeción vos, ¿qué le vas a decir al otro? Cuando venga y te diga que no tiene dinero. Hay suficiente. Hay un montón de dinero. Tenés que hacer que llegue. ¿Cómo haces que llegue a tu universo? Bajás tus barreras, tus puntos de vista sobre el dinero. No lo haces tan significativo, tan importante, que si no lo tengo, que sí. Es un trabajo diario, como siempre les digo. Pero esa es una objeción que vos podés empezar derritiendo en tu universo y entonces se va a derritir en los otros. Y las personas al valor tuyo van a tener también más dinero porque vos tenés derretida esta objeción. Si vos derretís eso, los otros al valor tuyo, trum. Por efecto secundario tuyo empiezan a tener más dinero. Va a pasar. Te vas a dar cuenta. Porque es algo que también se contagia. Esta energía de que de verdad crees que hay dinero. Lo contagias. Así como contagias lo otro de que no hay, no hay, no hay, no tengo, también contagias el punto de vista, si hay, hay abundante. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Cuando vos decís puedo hacerlo, que es un lugar que yo no puedo entrar. Cuando decís voy a pararme en la vida y voy a tener esto. Eso hace que todo el otro, el otro, contagias a otros. Entonces. ¿Preguntas o algo que quieran decir? ¿Vamos? ¿No? ¿Mejor? ¿Mal? ¿Peor? ¿Saben así? ¿Solamente ponen el dedito? No las veo a todas. Excelente. Entonces. Ese libro, devórenselo. Los que están en la escuela. Va a ser material de la escuela siguiente. Claro que sí, vamos a estar mirando un montón de cosas de ahí. La primera que tenés que derribar, como digo, las objeciones, el primero sos vos. Se cayeron todas mis objeciones para hacer la escuela. Es que siempre hay, es que lo usamos como una espada, digamos, no digo una espada, un escudo. Y no está mal, solamente tenés que reconocerlo. Mis objeciones para tener un auto, mis objeciones para tener una casa. Por ejemplo, yo hoy, viendo el mundo inmobiliario, yo sé que hoy puedo tener una o dos o tres casas. ¿Cuáles son mis objeciones para eso? Es posible. Y es posible que yo les enseñe a ustedes a tener dos o tres casas, o cuatro casas. ¿Alguno quiere? Es la escuela que sigue, porque la escuela que sigue es la de inversiones. Y voy a enseñar a tener departamentos, casas y eso, porque obviamente me encanta, y lo voy a hacer, y lo voy a enseñar. O sea, mira, lo hago, lo enseño. Es como me sale fácil, ¿no? Ahora, me di cuenta en estos, que llevo un mes en este mundo, en este mundo que es un mundo de ventas también, porque estoy aprendiendo mucho de ventas, que muchas cosas yo creía, tenía muchos puntos de vista de las cosas que no son verdad, y cuando entras ahí te das cuenta que sí podés comprar, que sí hay esto, que sí hay aquello, que sí es posible, pero tenés que estar limpiando tus barreras y tus objeciones personales sobre lo que es tener una casa, lo que sea, y dándote cuenta que sí podés. Entonces, primero bajás tus objeciones, te preguntas qué es lo que de verdad querés, porque acá hay un punto. La vida que tenemos con las limitaciones que tenemos nos es muy cómoda. Decimos que no nos gusta, pero nos es extremadamente cómoda. Y cuando vas a saltar a un lugar nuevo, cuando vas a ir a un espacio nuevo, el que sea, el que sea, más rica, más poderosa, más genial, es un lugar súper incómodo. Tener 10 millones de pesos o 10 mil dólares en la cuenta todo el tiempo es incómodo. Tener 100 mil es incómodo. Estamos acostumbrados a tener cero o tener un ahorrito. De golpe, tener ese dinero es incómodo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se gana, que está en cero y se gana, no sé, 15 millones? ¿Qué dicen las estadísticas? Que probablemente en menos de dos años esté peor que antes. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de qué hacer con el dinero. Porque se compró una casa, una moto, no sé qué, le regaló a los hijos. Pabadas. ¿Cuántos aquí de verdad saben qué hacer con mucho dinero? O qué hacer con poco nomás. ¿Qué hacer con mil dólares? Si yo tengo mil dólares hoy, ¿qué haces? Entonces, cada una tiene que acá ver, asincerarse también en qué es el dinero y sé realmente qué hacer con dinero. Porque una cosa son tus gastos personales, tus gustos, tus deseos. Pero, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo hago para...? Porque la verdadera riqueza no es solo que lo generes y acá todas, muchas pueden ser grandes generadoras de dinero y me alegro que así sea y podés ejercer eso vendiendo y recibiendo. Porque vos podés vender y también podés recibir un montón de regalos. Muchas y muchos pueden ser grandes recibidores de dinero. Pero la parte que sigues tenerlo y la parte que sigues multiplicarlo. Y la de tenerlo es exigencia pura y la de multiplicarlo es educación pura. Y son dos cosas que muchos hacen agua ahí. Logran generarlo pero ya se le fue. O sea, en alguna soncera. Entonces, ahora estamos en la etapa no estamos, esa escuela sigue, no sé por qué ya estoy en la escuela que sigue, no. Esa escuela año que viene, ¿sí? Vamos a la escuela año que viene que vamos a jugar a tenerlo y a invertirlo y a hacer todo este juego de tener más sin tener que trabajar duro y ardo es otro juego. Es un juego alucinante. Pero ahora tenemos que enfocarnos estos tres meses yo voy a estar enfocada en vender y en recibir. Porque vender es recibir. Y recibir grandes cantidades de dinero. Se ríe el alba, pero sí, mis creaciones siempre van en, ¿cómo se dice? Concatenadas, ¿viste? Estoy en una y ya estoy en la que sigue. Paralas, ¿viste? Estoy en esta. Entonces, en esta lo que vamos a hacer es trabajar recibir, vender, que es recibir, recibirte, venderte. y tener una gran generación de flujos de dinero. Quizás son muchos a la vez, quizás uno. Hay que ver qué funciona para vos. Para que eso pase, las primeras objeciones que tenés que derribar son las tuyas, no las de los otros. Las de los otros van a caer cuando vos estás convencido de que dinero hay. Vas a encontrar clientes que van a pagar. Porque vos estás convencido de que dinero hay y que no es importante el dinero. Pero si vos creés que el dinero es determinante porque si no entra ese dinero, no vas a poder hacer no sé qué cosa, el host se va a enojar y tu vida va a ser terrible, listo. ¿Qué te van a decir tus clientes que no tienen, que no pueden, que no saben? Y vos no vas a poder decirles nada. Por más que les digas algo no tienen energía. Pero acá está tu presencia en la vida. Si tu objeción nunca más es el dinero o el tiempo, el momento es ahora, fin. ¿Cuál otro momento hay? Quizás mañana ni estés en el planeta. ¿Cuál otro momento tenés? El momento es hoy, es ahora, es siempre el presente, ¿no? Y tema de salud y a veces te hace mejor incluso como, digamos, meterte para justamente reparar, sanar y cambiar cosas. Te metés y vas en eso, ¿no? Porque también muchas veces el cuerpo nos marca incomodidades y cosas o nos dice cosas, ¿sí? No es que nos frena, simplemente nos dice cosas, no lo escuchamos. Entonces, volviendo, derribas tus objeciones, estás presente en tu vida, ¿sí? Tenía una idea más que se me fue. Estás presente con todo. Y, a ver, siempre les pregunto, cuando la gente me dice la objeción del dinero, les pregunto, ¿quién crea el dinero? ¿El dinero te crea vos o vos creas el dinero? Esa es una respuesta que suelo darles a muchas personas. ¿Quién crea el dinero? Entonces, el dinero no te puede crear, el dinero ni siquiera existe. O sea, es un papelito, un concepto, una cosa, ¿no? Entonces, también le puedo decir esto, ¿quién crea el dinero? Ponete a crear, ponete a moverte. O sea, no es mi punto que te has que hacer vos para juntar mil, para juntar dos mil o para juntar diez mil o para juntar treinta mil o para juntar, como le dije a esta mujer, ciento cincuenta mil dólares la mandé a crear, ¿no? Porque yo hice dos preguntas en la casa, digo, la casa, ¿quiere ser la dueña? Sí, ella quiere ser la dueña. Ok, le decirle a la persona que la va a comprar que junta el dinero, o sea, que pida el dinero. Y la tipa lo juntaba, ciento cincuenta mil dólares estamos hablando, ¿no? No sé de dónde, no sé cómo, eso no es mi tema. Nunca es tu tema resolverle al cliente cómo va a juntar el dinero. Ni meterte en su billetera, ni meterte en su vida si tiene o no la cuenta de banco. ¿Qué es eso? Hay gente que hace eso, ¿no? Ay, a ver cómo te ayudo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto crea el dinero? Hay muchos también que facilitan, yo digo, doy dos o tres preguntas, yo no voy a poner a facilitar a una persona y su realidad financiera completa. Para. O sea, vos querés algo, lo vas a tener. Fin de la conversación. No lo querés, no lo querés. Bye. Entonces, con todos los productos que tienen ustedes igualmente, otra cosa que pueden hacer es ver el valor de lo que estás ofreciendo. Si vos sabés que lo que estás ofreciendo es el mejor electrodoméstico, el mejor precio de Rafaela, si vos sabés que son las mejores pastas de Rafaela, si vos sabés que es la mejor sesión de registros, ¿por qué es la mejor? Porque vos estás poniendo lo mejor, porque quizá hay mil en el mercado, pero vos estás poniendo todo. Si vos sabés que eso que tenés es bueno y ves tu valor haciendo eso, siendo eso, transmitiendo, ese es un punto importante. Y añadís un valor más, porque vos le podés añadir siempre valor a eso. Las personas te lo van a pedir, pero vos tenés que ver eso. Es un espacio personal. El vendedor, lo primero que hace es ver su valor. Por eso le digo, primero vamos a trabajar en el valor que vos tenés de vos. No es afuera. Afuera es adentro tuyo donde vos tenés que reconocer y dejar de juzgarte en que lo haces mal, lo haces bien, no sé qué. Dejar, o sea, parar el juicio y entrar en la sintonía donde, a ver, soy un regalo. Este es mi valor. ¿Y cuántos puntos de vista voy a tener que derribar? Cientos de miles. Cientos, porque son un montón de puntos de vista enganchados con otros puntos de vista hasta que, pero cae toda esa barrera y recibís. Porque acuérdense que el dinero no es el tema, es el recibir siempre. O sea, es la barrera que vos tenés lo que impide. Nada más. Nunca es el, el dinero ya está. ¿Se dan cuenta lo que hacemos? El dinero está ahí. ¿Qué es lo que hace que no haya más dinero en tu cuenta, que no haya más dinero en tu vida? Las barreras que pones vos, las barreras que creamos cada uno de nosotros. Por eso es derribar la barrera, derribar la objeción. Vos, tuya, se van a derribar la de los otros al lado tuyo porque eso invita, tu presencia invita al otro a que caiga la del otro. ¿Sí? Y no te ocupes de resolver la vida de tu cliente. No es tu caso, no es tu tema. Solamente invitarlo. Invitarlo, darle la pregunta, pincharlo. Yo a veces le digo eso no es para vos y eso le dolió. No vas a poder y eso le duele. Al humanoide le duele un montón que le digan que no puede. No puedes. Entonces, no podés es sinónimo, voy a hacerlo. Y está bueno, podés usarlo. Son distintas estrategias y la persona, igualmente siempre la persona es la que elige al final si compra o no. Eso. Vos no podés hacer nada más que invitarla, darle las herramientas, conectarla con las posibilidades. Yo me doy cuenta muchas veces eso. Cuando hablo con una persona, ustedes fíjense cuando hablan con alguien, ¿con qué hablan con la persona? Vos podés hablar con la persona y hablar todo el tiempo con sus limitaciones y con sus problemas. No, ¿por qué no se alquila mi casa? ¿Por qué el argentino me atoría esto? Porque estoy, o sea, hablas con su historia, con su drama, con sus limitaciones. Porque mis limitaciones son muy fuertes, porque toda mi vida fue así, porque no tengo nada, porque estoy empezando de cero. Hablas con su historia o sus limitaciones. O le decís, para, para, para. No quiero, yo hoy le dije a un par, no quiero escuchar tu historia. No me interesa tu historia. Se la contás todo el día a todo el mundo. Te la contás vos todos los días y te la crees, además. Tu historia no me importa. O sea, ¡pum! ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Querés un cambio o no? O sea, es lo que quiero preguntarte. ¿Querés un negocio que facture un montón a fin de año o no? ¿Querés eso? Sí, pero ¿lo querés o no? No me interesa lo otro. Tu pasado no me interesa en absoluto. Lo que hiciste hasta hace 10 segundos me vale. Yo quiero saber esta persona que está hoy acá ¿va a crear un futuro más grandioso o no? Responde a esa pregunta. No, sí, no sé, cada uno responde lo que quiere, ¿no? Sí, bueno, entonces estamos adentro, entonces metete y jugá. Suerte, ¿sí? Suerte en tu juego. No, no tengo miedo, tengo frío. Bueno, fuera de mis vistas. A los tibios, la Biblia, los vomitares. Yo cuando empiezo con eso de tengo miedo, tengo frío, que se tiran en el piso a llorar, yo digo, le pateo la cabeza. Mala, mala la ángeles, ¿sí? Como hice con mi hermano. Cuando se tiró al piso, lo pasé por arriba con la bicicleta, así de chiquita. No fue queriendo, más o menos, porque digo, pum, le pasé por arriba, y sí, es pasta, ¿sí? Si te vas a tirar en el piso, entonces, fíjense qué feo que, porque esta víctima pasivo-agresiva, este cliente o este prospecto que se tira al piso a llorar, ¿qué te estás jodiendo? Tenés 50 años y ponete a resolver las cosas de tu mamá, ya es pura, mamita, o sea, yo todos los días veo a mi mamá y resuelvo y busco, me informo, o sea, entonces, este lugar, ya no me podés hacer la de tres bañitos. O sea, a mí no, ¿sí? No le dije de Alba, exacto. Ideas para Alba, entonces es, ya mi amor, si vas a llorar, llora ya, llora lejos, ¿sí? No me interesa, entonces esa parte es, ay, sos cruel, sí, soy cruel, en realidad, ¿saben qué? No soy cruel, soy amable conmigo, porque comerme una hora de llanto, en lugar de decir, voy a elegir otra cosa, listo, salgo, vendo, produzco, a ver cómo te pago, a ver cómo hacemos esto, una sesión o lo que sea, o entro a la escuela, dale, es una posibilidad única hoy, esto pasa cada tantos meses y está justo acá en este momento, exacto, vean esto, este trato que puede parecer fuerte, y mucha gente me decía, la trompada, no la cacheta de Ángeles, sí, y al principio bolea, ¿no? Pero después cuando tienen y te dicen, gracias, porque ese día que me pateaste la cabeza, no me di cuenta, pero vos sabés que después me desperté, a los tres, cuatro meses te dicen eso, ¿no? O sea, generalmente me dicen eso, o mueren, yo siempre digo, o mueren en el momento, o sobreviven y son felices, entonces, gracias, necesitaba que alguien me dé este sacudón, entonces, fíjate dar ese sacudón, ahí se van, yo me estaba pensando lo mismo todas, a la albita, entonces, digo, a veces hay que darle un sacudón con una pregunta, a veces hay que pinchar, incomodar, ¿sí? al cliente, no dejarlo en su baba y en su drama, es una baba, despierta, y entonces la persona te va a odiar, a mí mucha gente me odiaba, bueno, no me voy a poner muy triste, porque me odies, o te aman, pero lo que sí, nunca te olvidan, ¿no me tirás una frase de quién? De Rodrigo, no, no importa si te olvidan o no, ¿sí? Lo importante acá es, que la persona, porque ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué movemos todas estas energías? Muchas veces que la persona se dé cuenta de su poder y su potencia, así sea para comprar un auto, una casa, una clase o lo que sea, ¿querés eso? Hacelo. Te va a llevar un día, te va a llevar un año, te va a llevar cinco años, me da igual, ni siquiera es el tiempo el tema, pero vos ya sabés que vas a hacer eso, tendré eso, te queremos eso. Entonces, es esta convicción, que vos lo que haces es despertar al otro, vos tenés esta convicción, por eso se lo contagiás y le decís, hacelo o no lo hagas, pero no me molestes. O sea, quedarte en el medio, pero no, dale, ¿qué vas a elegir? Porque ¿saben qué? Como siempre digo, la elección es la que creas. Cuando el momento que vos elegiste algo, el universo te acompaña, de miles de formas, pero si la persona no lo elige, no hace este salto de fe, que lo puede hacer sola persona, vos estás al pedo ahí, porque estás, estás y no estás, y no sabes qué, entonces, ¿saltás o no? Entonces, ahí también pueden poner al cliente de este lugar. ¿Saltás o no saltás? Sí, ¿sabes qué? Soy la más cara del condado. Sí, la más cara de la provincia, la más cara del país, la más cara del mundo. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué tal que todas acá, y las voy a bendecir, no las voy a maldecir, las bendigo, con cada uno de ustedes tenga, y los que son hombres también, tengan, el servicio más caro del mundo? El servicio más caro, no significa que vos no lo bajes, o que digas, te voy a hacer una oferta, como digo yo, te voy a dar el 50%, no sé, tal porcentaje, no importa, tal oferta, pero el precio mío es el más caro, soy yo, es mi tiempo, eso te para de una manera. Entonces, mi escuela sale 2.000, bueno, pero te estás dando a 1.300, sí, 1.300 por los 10 lugares, bueno, sí, está bien, es un regalo, pero la escuela sale 2.000, suerte, ese es el precio de la escuela. Es la escuela más cara, y por ahí sí, y así, la sesión sale tanto, sale 500, sale 800, bueno, la querés, entonces, ¿qué tal que sos la más? ¿Qué pasa si sos la más cara? Hay gente que te va a elegir por eso, y el que no llega, no llega, ¿cuál es el problema? ¿Hará el esfuerzo? No lo hará. Mucha gente cree eso, voy a reducir mis clientes, por supuesto que vas a reducir tus clientes, pero el que venga va a venir en serio, yo prefiero tener uno comprometido que 50 mirando al cielo, que ya me pasó, 50 ahí, ¿300? Diciendo, no, prefiero uno, que esté comprometido, la mira, una, una que esté comprometida, me entretiene mucho más, que 50 que están viendo qué hacen, si te pagan, si te pagan, si, ay no, porque 15 dólares me duele, si te duele, no es por acá, ¿ok? entonces, hay gente que no puede, y es esto, hay algunos que nunca, están ahí, bueno, dejémoslos, ¿dónde pones tu energía también con el dinero y con los clientes? ¿En el conflicto? Fíjense eso, ¿cuánta energía ponemos en el conflicto en lugar de en las posibilidades y en lo más grandioso? Si vos pones tu energía en lo que sí, en las posibilidades, en generar más, en saber cómo tenerlo, saber cómo invertirlo, en saber cómo vender más, si vos tenés tu foco ahí, si vos tenés tu foco todo el tiempo, ¿cómo pago la tarjeta? ¿y cómo pago esto? ¿y cómo hago para...? Puta, estás todo el tiempo en el conflicto, solo le das lugar al conflicto y no a la paz, lo más valioso con el dinero, con las ventas, con tu negocio, es estar en paz y con vos, o sea, yo hoy de ninguna manera, de ninguna manera pongo mi paz en riesgo con todas estas cosas, cuando se mueve la energía, ayer que tuve un intento de estafa, yo creo, me quisieron debitar de una cuenta de 10.000, 500 dólares anoche, muy interesante, en el momento fue, wow, no me lo lograron de evitar, porque estaba en otra cuenta, pero fue, dije, ¿qué es esto? O sea, pum, tuve un rato y después dije, el dinero no puede hacerme sentir mal, ni la falta, ni nada, no puede generarme una emoción, punto, lo resuelvo, pongo un abogado, yo qué sé qué haré, ya haré mis cosas, pero, ¿qué es esto? Cuando hacemos eso de que no lo tenemos, o porque sí, nos sentimos mal, nos ponemos, ¿cómo puede ser que hubo algo que no existe? O sea, un concepto, se lleve mi felicidad, o se lleve mi alegría, o se lleve mi gozo, ¿cómo? O sea, es, no, trabajando a full eso, neutral, es, es dinero, me vale, y no, no por eso dejo que me estafen, ¿no? O sea, es que, ¿sabes qué? Vos me tocaste, mañana te meto cinco abogados, se complica, pero digo, fíjense cuánto nuestras emociones van con el dinero que tenemos, tengo, cobre, estoy contenta, no cobre, estoy contenta, y van, va, como si fuéramos niñitos, ¿no? Me dieron, no me dieron nada, niñitos, ¿cómo podemos lograr esta energía de, es solo dinero? Tengo más, tengo menos, va, viene, nunca, nunca negocio mi paz, personal, con el dinero, con mi negocio, con mi cuerpo, con mi vida, eso no se negocia, por la cantidad de dinero que haya en mi cuenta, si hay un millón de dólares, si hay cero, o si hay menos de un millón, mi paz es mía, entonces, este estado también, si el vendedor tiene esta paz, no te está necesitando vender, entonces, vos te das cuenta que el tipo está en paz, la mina está en paz, estás contenta, estás comprando feliz, no, ay, necesitas pagar el alquiler, necesita, bueno, el comprador se da cuenta, si vos necesitas vender, lo olfatea, y que hace, huye, entonces, vos nunca necesitas el dinero, para eso, que haces, guardas el 10% a rajatabla, guardas, y tenés dinero con vos, entonces, vos siempre tenés dinero, te da igual lo que pase, vos tenés dinero, tenés dinero, y no necesitas necesitar, necesitas necesitar, necesitas necesitar, necesitas, y haces conflicto, entonces, acá, el vendedor, y justamente lo que vamos a trabajar en la escuela, es mucho el tema del dinero, porque, es una parte súper grande, de las ventas, el dinero, si vos no tenés una buena relación amorosa, y en paz con el dinero, ¿qué vas a vender? Es la mitad de todo, una parte, eso, la estrategia, lo que hagas vos, tu valor, y la otra parte, es el dinero que recibís, que si no podés recibirlo, que lo empujás de tu vida, lo empujás, de todas las formas posibles, no vas a vender, a menos que te pongas, en paz, y en amistad, en un espacio juego, lúdico, vos tendrás que descubrir ahí, cuál es tu realidad con el dinero, ¿no? Que es una pregunta que tenés que hacer todos los días, ¿cuál es mi realidad con el dinero? ¿Qué es lo que yo sé de vender? ¿Qué es lo que yo sé de conectar? ¿Quién quiere mis cosas? ¿Quién quiere mis servicios? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién quiere, quién, quién me, a ver, ¿quién ve mi valor? Porque hay gente que no ve tu valor, entonces, yo me doy a un lugar, me doy cuenta que hay lugares donde nadie ve mi valor, y me voy, ¿por qué me voy a quedar en un lugar donde nadie lo ve? Si yo voy a un lugar, y ahora que fui a este, y dije, yo quiero esto, quiero vender este edificio, allá en Nueva York, o sea, bueno, ok, o sea, yo voy, pongo mis condiciones, ¿no? A ver, ¿qué quiero? Y si me dicen, no sé, bueno, chau, yo no tengo nada que perder, yo tengo todo por ganar siempre, siempre digo eso, y creo que todos podemos decirnos eso, yo siempre tengo todo por ganar. El que me pierde, pierde, el que no viene a mi escuela, pierde, no yo, o sea, ¿se dan cuenta? Si vos tenés este espacio, que no es un juicio, es un espacio de valor, yo sé que lo que ofrezco tiene un gran valor, y le puse un precio, y me gusta cobrarlo, me gusta que sea un dinero lindo, que me sirva, que pum, hago esto, cambio aquello, ahora, sé que tengo un valor, que estoy entregando un valor, y como decía hoy con Fer, yo me sigo formando para que lo que entregue de los tres próximos meses, sea lo mejor del mundo, y los tres que siguen más, y siempre sea mejor, ese es mi compromiso, no entregar algo más o menos, una porquería, bueno, total son dos o tres, no me importa, total son de Rafaela, total son de Santa Fe, no, ¿por qué? Total son de, son de, lo mejor que yo tengo, yo tendría lo mejor, si tenga uno de acá a la vuelta, ¿sí? Entonces, claro, porque es eso, ay, total, no, eso, eso es un compromiso conmigo, cada uno sabrá en su rubro, donde tiene que añadir valor, todo el tiempo, no achicar el valor, añadir valor, añadir valor a tu vida, que sos el vendedor, seguir, seguir haciendo que tu jardín, sea un jardín, súper nutritivo, muy bien, entonces, preguntas, dudas, ¿cómo están con sus objeciones? ¿no tienen dinero? ¿ya tienen dinero para hacer lo que sea? Se ríe la rey, la Dani se durmió, completamente, ni me escucha, duerme, 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 ¿cómo es? ¿qué pregunta tienen? ¿nada? ¿nada de nada? Súper interesante ese, muy bien, la PAME, prepárense porque voy para Rafaela, y voy con toda, voy con toda, con toda, los rafaelinos, ¿queda grabada? Sí, yo creo que la voy a subir a YouTube, ¿sí? Hay factores externos, dice Alejandra, factores externos, ¿a qué? Tu punto de vista crea tu realidad, tu realidad no crea tu punto de vista, entonces, lo que vos pensás, y si vos pensás que aparte, no depende de vos, vas a crear eso, ahora, si vos realmente cambias tu punto de vista, y dejas de creer que sos víctima, de las circunstancias externas, podés ser rica, podés ser millonaria, en cualquier lugar, en cualquier contexto, y eso está demostrado cientos de miles de veces, y también hay gente que cree que la realidad le pasa, y vive así, entonces, la realidad es una creación nuestra, no es algo que pasa por sí misma, tu realidad es tu creación, y acá si todos tenemos el punto de vista de que no hay suficiente dinero, lo que hacemos es crear esa realidad, pero si todos acá creemos que hay abundancia de dinero, creamos esa realidad también, entonces, por eso, la invitación siempre es a que todos tengamos puntos de vista diferentes, siempre hay dinero, ¿cuántos piensan eso? ¿cuántos aquí piensan que siempre hay dinero? es una invitación, adentro de mi billetera, por ejemplo, ¿qué hago yo? Pongo un montón de billetes, entonces veo, abro y veo un montón de billetes, entonces siempre hay dinero, y con el tiempo es igual, pero yo, para lo que quiero, tengo todo el tiempo del mundo, y para lo que no, no tengo ni un segundo, y ustedes también, entonces, ¿qué es lo que querés? ¿querés un cambio en tus ventas? vas a tener todas las horas que sea en la escuela para hacerlo, ¿querés conseguirte una pareja? vas a tener todas las horas del mundo para estar en todas las redes que sean para parejas, te vas a bajar todas las aplicaciones, y vas a encontrar una pareja para vos, vas a ir a buscarlo, si de verdad querés algo, vas a hacerte el tiempo como sea, pero si no lo querés, vas a decir, no tengo tiempo, estoy todo el día haciendo cosas, no puedo, es una mentira, para lo que vos querés, te das tiempo, y sí, requiere valentía, huevitos, o varios, entonces antes, no, pero ahora cada día, ¿qué dice? cada día lo veo más claro, te saludo, muy interesante, nos vemos el jueves, bueno, nos vemos el jueves, vaya a su clase de árabe, entonces, entonces, sí, y crear una realidad diferente y elegir, muy bien, chicos y chicas, gracias a todos por venir, espero que haya sido, que haya servido, yo ya hice en realidad el viaje, pero la jefa no me da permiso, no lo hiciste en realidad, si la jefa no te da permiso, te faltó una parte de tu viaje, entonces, tenemos una, a ver, tenemos algo que es muy interesante, que es autoboycotearnos, o sea, lo que hacemos es autosabotaje, decimos que queremos algo, y después hacemos todo lo contrario a eso, energéticamente, no es lo que decimos, entonces, eso se traba, y lo hacemos con el dinero, lo hacemos con un montón de elecciones, entonces, ¿cómo es esa energía? Y tenés que tomar clases, o sea, acá hay un trabajo personal, que te puede llevar la vida, Alejandra, de hecho, te va a llevar la vida, porque a mí me lleva la vida, porque cada vez que me atoro con algo, llamo a tres personas, para que me hagan preguntas, tomo 50 cosas, hago masaje, hago esto, camino, es una elección de 10 segundos mover las mismas trabas que nos ponemos nosotras mismas, porque no son de afuera, todo lo que te pasa en tu vida lo creaste vos, hasta lo que no te gusta, entonces es ok, yo creé de todo esto, primer punto, segundo, ¿cómo cambio estas cosas? ¿Qué requiero? Y ahí viene la parte donde, como digo yo, vos invertís y recibís, si vos no estás dispuesta a pagar, nada va a cambiar en tu universo, y yo lo sé, yo lo he hecho cientos de veces, ok, acá tengo que poner dinero, ¿qué significa que pongas dinero? Que pongas energía, que pongas tu atención, que realmente estés ahí comprometida, entonces ahí viene una parte que es pagar para poder recibir cosas, y después, bueno, después tu elección, como yo siempre, es una elección, y lleva, lleva, lleva su tiempo, entonces bueno, gracias a todos por venir, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Algo más? Entonces, como ejercicio me parece, con las ventas, fíjate si estás en necesidad, cuando estás vendiendo, no va a funcionar, baja tus barreras, mira tus objeciones, mirate a vos, ¿qué es lo que estoy pensando yo de esto? ¿Qué es lo que creo de esto? ¿Qué es lo que pienso? Limpia, move, movete de ese lugar, pregunta a la creación, ¿qué requiere? ¿Qué requiere de vos? ¿Qué se requiere realmente? Es un espacio donde vos tenés que estar dispuesta a hacer, a moverte, moverte energéticamente, moverte físicamente, sí, hay mucho movimiento, y después, como les digo, yo voy a hacer estos tres meses, porque, a ver, por más que se los diga, yo sé que lo digo, lo que viene es acompañarte a hacerlo, que es otra cosa, una cosa es decirlo, y vas a encontrar cientos de cursos de venta, y vas a encontrar miles de cosas, otra cosa es hacerlo, además hay un factor más, muchos de los cursos están pensados para humanos, están pensados para gente que repite procesos, y muchas veces nosotros somos muy móviles, entonces tenemos que estar moviéndonos, yo muevo el curso al grupo, o sea, lo voy haciendo al estilo de las personas, eso es una, ¿cómo puedo decir?, una gran ventaja, porque no es algo armado, yo tengo cosas, pero después lo voy adaptando todo el tiempo, entonces, los acompaño, como les digo, en un proceso, que lleva un tiempo, ¿algún ejemplo tuyo que recibiste de objeciones? todos, todas las objeciones, pero te puedes convertir, a ver, te puedes convertir en un maestro, en derribar objeciones, te puedes convertir en un maestro, ¿sí?, y cómo lo haces, muchas de las cosas las dije hoy, como digo, muchas cosas se las puedo enseñar, realmente hay algo, de vos empezás a hacer, no solamente lo que decís, sino lo que sos, que derrite, las objeciones de los otros, pero primero tenés que retirar las tuyas, creo que el gran trabajo, como les digo, es en la persona, por eso, el primer mes vamos a trabajar, la persona, ustedes mismas, el segundo vamos a trabajar estrategias hacia afuera, y van a hablar con miles de personas, que les van a decir que no, y van a tener que ustedes convencerlas de que sí, ese es un juego, ¿sí?, que vamos a hacer, esperen que les sirve algo, entonces ese es un juego, de que te digan que no, y a ver qué te pasa, ¿sí?, porque no queremos que nos digan que no, y miles de cosas, que se pueden hacer estrategias, o en fin, pero me interesa primero arrancar de una, y después el último mes, vamos a trabajar con esto, de algún boom de venta, a ver cómo podemos hacer un pequeño, una pequeña explosión de mucha venta junta, para ver cómo se siente, yo lo he hecho muchas veces, me sale, pum, vendí un montón de algo, me sale, me sale, cuando me sale es como, ¿cómo puede ser? Es una energía explosiva, ¿sí?, que son como picos, y que ustedes pueden usarlo en sus negocios, un buen pico, viene bien, una buena explosión de ventas, viene bien, y después quizás baja, se nivela, no pasa nada, pero tenés que estar dispuesta a hacer ese pico, ¿cómo haces ese pico? Con energía, lo vas tirañando, lo vas tirañando, o sea, es un trabajo que empezamos a hacerlo, y es como que vas tensando la energía, es un trabajo puramente energético, y obviamente de acciones, ¿no? Pero vas generando como ese, vas tirando como un hilito, no sé cómo decirlo, ese energético, y cuando te descuidas, trajiste la energía, muchas veces lo que hacemos es al revés, corremos atrás de la energía, atrás de los clientes, en lugar de jalar y que vengan, entonces, es un truco que lleva también tiempo, manipulación, pero que lo puedes hacer, y a ver si, como digo, todo este universo es energético, si combinas eso, más estrategia de marketing, más algunas acciones ordenadas, pum, lo haces, pero bueno, ese ya es un desafío, y alguno lo hará, otro no lo hará, que me gustaría jugarlo, si me gustaría por lo menos proponerlo como juego, juego, fíjense lo que estoy diciendo, no importa si haces mil dólares o cinco, el juego es que puedas llevar la energía, y tus clientes y todo, a un lugar donde quieran lo que tenés, te lo compren, en un minuto, y ya está, y se terminó, o sea, hacer esto, cerrar, hacer un sold out, y decir, pum, se terminó, no tengo más de esto, vendí todo, entonces, es un juego, y las tres clases que voy a hacer, son las tres clases, porque muchos ya han tomado conmigo, son tres clases que las he dado muchas veces, y las voy a, ¿cómo puedo decir?, recargar, las primeras noventas conecta, que es una clase que di muchas veces, que habla de esto, de que no tenés que ir a venderle nada a nadie, tenés que conectar, entonces el arte de conectar, es un arte que tenés que entrenarte, y les enseño a hacerlo, y los acompaño que lo hagan, y no les voy a exigir, pero les voy a decir, hacelo, por Dios, conecta, hay muchas formas de conectar, ahora aprendí muchas formas nuevas, noventas conecta, la segunda es la de ventas, ventas gloriosas, que son estrategias, bueno, esa es muy de la venta, y después hay una más que es vender como respirar, que tiene mucho que ver con esto, con esta energía donde vos recibís, entonces son tres clases que ya tienen un formato, que las voy a volver a dar, solo para la escuela, ¿sí? ¿Y qué más? Y bueno, las mentorías, y tienen la asesoría conmigo personal, que digamos, yo creo que es el plus más importante, que los otros programas no lo tenían, y ahora dijimos, solamente vamos a vender el que estoy yo en persona, porque garantizamos, que no se puedan, no sé cómo decir, que no se puedan ir del eje, si yo las veo una vez por mes en Zoom, y además las tengo en WhatsApp, es muy raro, que ya estoy segura que van para un lado, en cambio, si yo no las veo, y van de rapa, y entonces no, la verdad que yo quiero que la escuela, sea una escuela eficiente, y que genere resultados, o sea, sí quiero eso, que abra posibilidades, entonces estoy muy comprometida con eso, para tener gente que está y no está, no, que estén y que estén con todas, ¿sí? Medio, que doscientos que están mirando a ver si tienen ganas o no, el que venga, que venga con toda, porque yo pongo todo de mí, todo, alma, vida, todo lo que sé, y todo lo que sabré, todo, como soy, y ustedes ponen, con que pongan un cinco por ciento, pero que les digo va a haber cambio, si ponen un cien, revientan todo, las que han puesto mucho en la escuela, que aquí hay varias, que pusieron, cambiaron miles de cosas, ni ellas saben hasta dónde cambiaron, ni se conocen, se miran al espejo y dicen, porque pusieron mucho de ellas, y yo sé que yo pongo todo, o sea, yo estoy convencida de mi parte, de lo que entrego, si vos te convences un poco, y te pones las pilas, esto puede ser, puede ser buenísimo, la escuela puede ser realmente alucinante, ¿sí? Pero bueno, ahí ya viene tu parte, yo no puedo obligarte. Entonces chicos y chicas, gracias por estar aquí, nos vemos a los que estén en vivo solamente, y en línea solamente para las, las hijitas de Alba, ¿sí? Tucumán y, sí, porque no va a ser en línea abierto, es en línea cerrada, privada, ¿sí? Para aquellos que así, que nada, los, como digo, las hijitas, ¿sí? Y nadie más. Y después la semana que viene vemos, si hago otra clase o no, yo creo que es la última, pero bueno, si hincha mucho, hago otra, ¿sí? Si se ponen, ay, necesitamos algo más, si creen que falta otro tema previo, puedo hacer otra clase más, ¿sí? Gracias a todos por venir, la voy a subir a YouTube, seguro, bueno, dije muchas barbaridades igual, pero bueno, tal. La que tiene que recortar, recorta todas las partes donde dije grosería, bueno, ¿qué va a ser? Sale, sale así, seguramente acá hay alguien que le ofendía la grosería, por eso yo dije todas las que hay, por las dudas, gracias por venir, y, ajá, y hace un resumen, María Fernanda hace un resumen, que ya lo hizo, lo tiene ahí, nos vemos pronto, gracias a todas y nos vemos, nos vemos, nos vemos, bye, 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 bye.